Aceptar la opinión no es fácil, porque tiene que ver con la concepción más profunda que tienes de tu yo en este mundo. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué vine a hacer? ¿Quiénes son ellos? ¿Para qué estamos aquí? Las respuestas que das a ese tipo de preguntas te hacen comportarte de determinada forma. Si yo me siento una persona superior a los demás, en cualquier ambiente que nos desenvolvamos, si yo siento que mi opinión es superior porque creo tener más inteligencia que otros. Y no es que no puedas tener más inteligencia que otros, es probable que sí, pero esa sensación de superioridad, porque el hecho de sentirte más inteligente que otros, pudiera hacerte pensar en que sos superior a otros. Tu inteligencia, tu CI, tu cociente intelectual podría ser superior al de los otros, pero probablemente tu inteligencia emocional deja mucho que desear y en eso te pueden superar otros. Esa concepción básica de que yo no soy el único ni el mejor en este mundo y que los otros son personas que al igual que yo tienen virtudes pero también tienen deficiencias, te puede permitir que la opinión de otro no necesariamente vayas a aceptarla, pero por lo menos puedas tomarla en cuenta. Cuando escuchas a alguien con una actitud de aceptar lo que está viendo, de aceptar su punto de vista, te empiezas a abrir a concepciones nuevas, distintas y que probablemente desconocías. Esto es vital cuando estamos ejerciendo algún tipo de función de liderazgo en las organizaciones, porque las personas que están verdaderamente en el día a día, las personas que están en la trinchera, las que saben cómo se enfrenta el cliente, las que saben cómo se enfrenta la tecnología, las que saben cuáles son los equipos que están fallando, son aquellos que luego te van a dar su opinión. Y si tu concepción es que tú, por tu experiencia, por tu nivel jerárquico, por la dueñez que tienes en ese proceso, eres superior que ellos, eso te va a impedir poder aceptar una opinión y menos un consejo de alguien que jerárquicamente está por debajo de tu estatus gerencial.